¡Suscríbete al canal! Claudia, la nena, ¿todo bien, Pedro? ¡Qué bárbaro! Sí, está bien. ¡Increíble! La verdad que Claudia y la nena es un fenómeno. ¡Qué bárbaro! Che, qué alegría llevarte mi auto, te juro, no lo puedo creer. Sos un fenómeno, no me lo va a creer nadie a esto. Pero ¿por qué decís eso? También tomo taxi, ¿no? Sí, sí, seguro. Te juro que... Mirá, estoy temblando de la emoción. Yo manejo mucho mejor en otras ocasiones. Bueno, decime una cosa. Las nenas, disculpame no que me meta así en tu vida, pero están yendo al colegio, ¿no es cierto? Sí, sí, van a ir al colegio, sí. Bueno, ¿te molestaría mucho comprarme? Acá tengo unos lapicitos de colores. Viste, yo vendo cosas mientras manejo porque, bueno, si no me ayudo yo, no me ayuda nadie. ¿Vendés cosas en los taxis? Vendo cosas en los taxis, vendo de todo. Viste que los chicos siempre están necesitando útiles y esas cosas, ¿no? No, mamita, yo... Acá hay unas cartucheras. Hacemos una cosa. Sí, decime. Yo te... Yo... Yo te... Se los llevo a las nenas. Sí. Y si les va bien, te los compro. Y si no, viste, te los devuelvo. Total, a mí me encuentras en cualquier lado. ¿Cómo te encuentras en cualquier? Porque, claro, sí, claro, si sos... Qué impresionante, no lo puedo creer. Bueno, mirá, no, vamos a hacer una cosa, por si tenés que verme, viste. Yo te voy a dejar una tarjeta mía, con un número de teléfono, este, que tengo por acá. Y ahora te la busco y te la doy, porque yo tengo un servicio de personal, viste. Si alguna vez Claudia, la nena, vos necesitas salir, no tenés conces de dejarla, te llamás por teléfono. Hay varios grupos, entonces, ¿eh? Sí, sí, viste, uno hace lo que puede, me cago con este auto, bueno. Así es en azúcar. Sí, realmente maravillosa. Sí, la verdad que estoy muy contento con mis hijas, con Claudia. Me imagino. Con todo lo que me pasó en mi carrera, realmente. Claro, claro, sí, sí. Realmente, sí. Yo, viste, bueno, disculpame que me tome este atrevimiento, ¿no? Pero... Ah, pero por cierto, ¿vos sos casada? Eh, ay, Diego, ahí tocaste un punto. ¿Sí? Eh, ¿te cuento? Contá, contáme, por favor. No, levantó. Me hubiera gustado que este viaje no terminara nunca, pero bueno, estamos llegando. Suerte en tribunales, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Eh, perdóname, pero ¿te puedo hacer un regalo? Te confesé en mi vida. En realidad, en realidad, te conté más yo de la mía que la de la tuya. No, yo, a lo mejor me tomé una confianza, viste, que no, que no me merezco, pero es que la verdad que me están pasando tantas cosas y llevarte a vos me puso el corazón así. Gracias por escucharte. Mirá, eh, nos pasa a todo el mundo y no vas a ser ni la primera ni la última, pero ¿puedo, puedo regalarte algo? ¿Qué me vas a dar? ¿Un autógrafo? Yo no me animaba a pedírtelo porque... No, un autógrafo no, un autógrafo es muy, muy, muy banal. Eh, te quiero regalar una rosa, de verdad. Uy, uy, pero vamos a estar. Que seas muy, muy feliz.